Hola, ¿qué tal amigos de los tiempos? En este momento nos encontramos una vez más con invitados especiales, pero en este sentido nos encontramos con una invitada destacada en el mundo gastronómico, especialmente nacional. Nos encontramos con la chef Coral Ayoroa. Muy buenas noches, Coral, ¿cómo te encuentras? Bueno, feliz de poder estar aquí en la Yacta, querida, disfrutando de sus sabores. Vamos a ahondar un poquito más en quién es Coral Ayoroa. ¿Cómo empieza en el mundo de la gastronomía? Bueno, mi historia es un tanto chistosa porque vengo desde las raíces de padres que estaban dentro de la gastronomía. Mi padre era un mesero y mi madre una comidera callejera. Sin embargo, yo no quería ser parte de ello porque de alguna manera había mucha ausencia de ambas partes, porque la gastronomía te exige muchos tiempos. En la actualidad te puedo decir que la sangre fue mucho más fuerte que ello y bueno, eme aquí, me tienes. Claro que sí, la gastronomía es un mundo muy demandante porque tienes que estar día y noche en el tema de la cocina, pero ¿cómo es que surge este de empezar? Si bien por un momento mencionas que tanto la mamá como el papá eran parte del mundo gastronómico, pero vivían tanto ocupados. ¿Cómo es que decides empezar? ¿Cómo hay esas ganas? Pese a que era algo muy demandante y que tal vez no querías que forme parte. Bueno, yo trabajé en una empresa súper grande allá en la ciudad de La Paz de comida rápida y me enfermé, se me paralizó la mitad de la cara. Entonces, posterior a eso quería saber qué era lo que iba a hacer y ahí sentía que podía estudiar administración, que era lo más certero porque en ese entonces era administradora y alguien me recomendó, bueno, el padre de mi hijo me dijo, creo que tú cocinas así como cuando estás en la cocina eres otra. Entonces, ahí es donde estudio de manera profesional, vamos a decir. Sin embargo, siempre he estado ligado, desde que tengo 14 años estoy ligada al rubro gastronómico de trabajo también. ¿Hubo alguna persona en especial que haya sido esa fuente de inspiración para ingresar a la cocina? Tal vez puede ser tanto la mamá o el papá. Podría decirte que un poco más mi padre, porque siempre me mostraba como sabores diferentes, cosas diferentes que de repente en el cotidiano que a veces tenemos dentro de casa no nos alimentamos de ese modo. ¿Qué le deja la herencia familiar en el tema del mundo gastronómico? Dos raíces han crecido, tanto un mesero y una mamá comidera. También el papá era mesero, parte de hoteles, entonces sabores diferentes que se ha vivido. ¿Esa herencia se ha quedado en ti? No, de hecho se ha quedado todo. Estos sabores están bien marcados, pero siento que tengo la ventaja de tener esos dos mundos, ese mundo tradicional como es el de mamá que decía y el de mi papá que me mostraba otro tipo de sabores. Como mujer en el ámbito gastronómico, ¿cuáles son aquellos desafíos o obstáculos que se han presentado? No creo como obstáculos, pero muchas veces podríamos decir que nuestros hijos, que de repente a veces porque somos madres no podemos desarrollarnos, sin embargo te puedo decir a la fecha, bueno yo tengo un hijo de 22 años, que hemos totalmente, hemos logrado pasar esa brecha, no ha sido un camino fácil, sin embargo ya lo hemos pasado, pero simplemente es como soñar, poner tu meta, dónde quieres llegar y vamos a hacerlo. ¿Cómo ve el panorama del mundo gastronómico en Bolivia? ¿Cuál es aquella esencia que tiene que predominar, que tiene que quedarse? Nuestras raíces principalmente, ¿no? Hasta hace algunos años, bueno recién acabo de volver de un restaurante que se llama Coye allá en Lima, Perú, y otro que es Central, están catalogados, bueno ambos están dentro de las listas de los 50 Bs, y Central principalmente que es el número uno a nivel mundial. Ya he tenido la oportunidad de estar antes también en otro restaurante a nivel mundial, en Dinamarca, como número uno, pero hace 10 años cuando yo estaba allá en el Perú, porque estuve trabajando con Astrid y Gastón también, con Gastón Acurio, veía la gastronomía creciente del Perú, sin embargo notaba que yo decía en Bolivia estamos en pañales, en esta última estancia que estoy hace un mes atrás, realmente me doy cuenta cómo hemos sobrepasado, no he sentido ninguna pena, me he vuelto muy orgullosa, muy feliz, porque siento que las nuevas generaciones, todo esto de la gastronomía se está notando demasiado, y de verdad estoy inundada de alegría por todo lo que está pasando en Bolivia, no tenemos que envidiarle nada más a nadie. ¿Hacia dónde tiene que apostar la gastronomía boliviana, sobre todo la gastronomía local, en el ámbito internacional? Tenemos que primero sentirnos orgullosos, Bolivia tiene diferentes tipos de pisos ecológicos, donde podemos ir mostrando nuestros productos inicialmente, pero también es lo que te decía hace un rato, no olvidemos nuestras raíces, tenemos bastantes cosas y creo que muestra de ello, por ejemplo, me gusta bastante por eso Cochabamba, me gusta también Sucre, porque donde realmente puedes encontrar ciertos tipos de alimentos, sin embargo hay algunos otros departamentos que estamos olvidando nuestras raíces, y creo que es la parte principal de que todos nos sentamos orgullosos de todo aquello, no dejemos morir, seguramente habrá muchos, lo refutarán, pero es que nuestra comida tiene mucho carbohidrato, tiene mucho de esto, sin embargo creo que es como que cuando uno es profesional podemos lograr hacer ciertos tipos de equilibrio. ¿Cuál es la experiencia más gratificante que recuerda Coral a Lloro? Uy, tengo demasiadas gratificantes, una anécdota que me pasó reciente, bueno el año pasado cuando visité Potosí, me condecoraron allá en esta ciudad, en la Casa de la Moneda, y la señora que me había llevado, la diputada que me había llevado para la condecoración, me cambió mi agenda, me dice, hay alguien que te están haciendo platos potosinos, y quiere mostrarte, entonces me moví la agenda para poder hacer, y yo pensé que era, bueno, era un restaurante de la señora Ninfa y la señora Rosenda, y claro, fue el acto más tierno que ha hecho, la señora Rosenda vende en el mercado, en la puerta del mercado Uyuni, y ella había hecho y dicen, Coral, yo no sabía cómo encontrarte, me buscó cielo y tierra más o menos allá por Potosí, contactándose con los medios de comunicación, para poder tener el número de teléfono, e invitarme a poder probar los sabores, porque siempre yo soy así como muy curiosa de probar los sabores, y fue el acto muy bonito, ella me decía, Coral, no era apto que yo te haga comer dentro del mercado, y por qué no, yo comería en el mercado, de verdad, lo hubiera hecho con todo el amor, pero ese detalle, que se haya prestado un restaurante, que haya cocinado toda la noche para mí, para hacerme probar los sabores potosinos, es algo que, wow, o sea, creo que fue como uno de los mejores regalos que he recibido. ¿Cuál es aquella anécdota que perdura en la mente de Coral, a Llorada tal vez en sus inicios, cuando estaba empezando en el mundo de la gastronomía? Yo siempre digo, hay un antes y hay un después de Coral, ¿no? Un antes cuando de repente estaba de, soy de los cocineros clásicos también, que he logrado pasar a esto de vanguardia que se está trabajando, y un cambio de chip cuando estuve en Dinamarca, ¿no? Donde principalmente aprendí a respetar nuestros productos, ¿no? Recuerdo estar haciendo, recuerdo bien, era un plato cochabambino que iba a hacer un pique macho, y había pedido una papa holandesa, porque la papa frita se hace con la papa holandesa acá, entonces pedía, y cuando vi unas papitas así, súper chiquititas, y digo, oye, se han equivocado de la papa, yo he pedido papa holandesa, y además hace referencia, ¿no? Dinamarca, Holanda, ahí que está ahí cerca, así como voy a tener una mejor papa, y me dicen, Coral, no hay más papa, Coral es la única papa que tenemos. Entonces me sorprende, digo, wow, también es un cambio de chip, de decir, nosotros en Bolivia tenemos 1,500 variedades de papas, ¿no? Entonces de ahí me siento como mucho más orgullosa, creo que ese tipo de lecciones de vida que he ido teniendo a lo largo de los años, me han enseñado a valorar nuestro producto, a sentir, de verdad, me siento, estoy tan orgullosa de ser boliviana, de tener toda la riqueza que tenemos, siento que todavía tenemos que explotar mucho más, todos los cocineros tenemos que ir de la mano para poder hacer un cambio. ¿Qué proyectos y qué innovaciones se vienen de la mano de Coral a Yoroa? Bueno, proyectos como tal, me gusta bastante trabajar en la parte social, ya he estado, hace algunos años soy la pionera, bueno, la fundadora del restaurante Gusto, que está en la ciudad de La Paz, y las escuelas Manca, que eran escuelas que hicimos también de la parte social, también para hacer un poco más de formación y que puedan tener empleabilidad. Yo creo que estoy ligada siempre a los proyectos sociales, ¿no? De repente no está como muy madurado, pero ligado a lo social siempre. ¿Considera que el papel de las escuelas, especialmente las escuelas que enseñan gastronomía, son esenciales, importantes en la formación de los futuros chefs? Te diría que son básicas, de repente a veces no nos enseñan lo que deberían enseñarnos, lamentablemente, ¿no? Han extendido sus mallas curriculares, hasta veces inclusive tenemos a nivel licenciatura algunas carreras, pero no tenemos como los docentes adecuados para realmente volver una licenciatura. Entonces, siento que esta es una carrera que de repente lo podemos aprender de manera muy corta, pero ahí depende del estudiante. Si el estudiante va y practica desde tu casa en un restaurante pequeño, vas a aprender las técnicas, vas a agilizar un poco más inclusive tus manos, que es lo que a veces no pasa en la escuela. En la escuela muchas veces te enseñan a cortar y estamos charlando y estás cortando la zanahoria muy feliz y riendo con tus compañeros, pero en la vida real de una cocina no sucede eso. Y eso también nos tienen que enseñar, ¿no? Porque de repente es como nos pueden idealizar cierto tipo de este, nos endulzan cómo va a ser la cocina, y sin embargo la cocina yo te puedo decir que nos conlleva mucho tiempo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, bueno, la oportunidad te digo, de trabajar 16, 14 horas donde es muy normal el poder trabajar. Es un trabajo donde tiene mucho, mucho esmero. Y a veces que de repente no es como, no te dan la gratificación, porque muchas veces a veces noto que el comensal que se sirve el alimento lo come por comer y no ve el detrás de todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces siempre por eso yo trato de valorar el trabajo que están haciendo. Desde la casera que hace, que tiene esta vida cíclica, seguramente tendrá que ir al mercado, tiene que preparar los alimentos, los sumis en plaz para poder hacer, cocinar, ir a lavar al mercado de nuevo, y así no tienen mucha vida. Entonces yo creo que tenemos que empezar a valorar ese trabajo que se está haciendo. Y justamente es ahí donde quería llegar, porque la experiencia que tiene Coral viene desde sus raíces, desde sus papás. Entonces, en ese sentido, ¿cómo destacas qué hay detrás de la cocina? Si bien decías algo ya a grandes rasgos, que son como 16 horas que están parados, desde ir al mercado, conseguir los alimentos, ¿cuál es esa historia que hay detrás de la cocina para elaborar un plato? Bueno, yo creo que es la pasión, ¿no? Porque seguramente los que estamos y amamos lo que estamos haciendo, no sientes las horas que estás, ¿no? Entonces simplemente, yo siempre digo, ¿no? Quieras ser zapatero, enamorate de lo que estás haciendo, séte el mejor zapatero. Y siempre pensar en que podemos ser mejores, no sentirnos chicos hacia nada, porque muchas veces, dado, ligado a los recursos económicos, que de repente no hemos tenido posibilidades, a veces uno tiende a decir, ay, no, yo no tengo, y lo ves como sueños largos, sueñen, sueñen, porque de verdad sí se puede. No solamente es como poner el empeño y ser mejores, porque así vamos a ver cambios. ¿Qué proyectos se vienen de la mano de Coral Ayoroa, especialmente en el ámbito de la educación? Tal vez para muchas personas que desde luego admiran toda la trayectoria que has tenido a lo largo de estos años. Oye, me encantaría tener una escuela gastronómica y que me pudieran, yo sé que es un montón de dinero, pero si algún financiador está escuchando, de verdad, me encantaría, porque realmente yo creo que el conocimiento lo tienes que transmitir y no guardarlo, y yo estoy dispuesta a transmitir todo el pequeño conocimiento que tengo hasta ahora. Coral Ayoroa cree que todos pueden cocinar, como, bueno, hay una película referente, una película de Disney que dice, todos pueden cocinar. Esa frase, ¿cree que es cierta? ¿Cómo lo ve esa frase? No, va, todos podemos cocinar, de verdad. Solamente es ponerle el empeño y hacerlo con todo amor. ¿Qué mensaje les daría, tal vez, a aquellas personas que recién están empezando, que también hay algunas limitaciones, tal vez por el tema de los estudios, que no se animan al mundo de la gastronomía y dicen, no, es que no soy profesional, no puedo lanzarme, o tal vez no soy experto. ¿Qué mensaje les daría a esas personas para que inician, para que sigan sus sueños? Hay que seguir los sueños. Y mira, ayer estuve justamente por el Mercado 25, 27 de mayo y hay una señora que hace la pisara, que ya la conocí el año pasado un poco. Realmente me parece algo tan impactante tener la simplicidad de un ají de chuño con una pisara y realmente tiene comensales de todo tipo, porque yo estuve ayer como analizando qué es lo que, qué tipo de clientes tiene y todo esto, y realmente es la puesta en valor wow, esta señora realmente me saco el sombrero diría por esta, es una mamita que de repente no ha tenido la oportunidad de un estudio, de decirte, ha estudiado o se ha formado en restaurantes, pero realmente esta señora seguramente alegra los corazones de muchos de ustedes, los cochabambinos que tienen la posibilidad de estar con esta señora, de alegrar el corazón, pero también de calmar la angustia que muchas veces tiene en nuestro estómago. En el paso por Cochabamba, tal vez, ¿cuáles han sido, ya nos mencionabas la pisara, ¿cuáles han sido aquellos otros platillos que destacarías y desde luego que los implementarías en ciertas innovaciones culinarias? Mira, me gustaría como salir un poquitito más hacia afuera, siento que Cochabamba tiene muchísimos platos, de repente tienen algunos que los resaltan un poco más, que son los más comerciales, vamos a decir, sin embargo, por ejemplo, un avaspecto, un yuspichi que pueden tener, por ejemplo, un uchuco aliquileño también, que son sabores que son impresionantes, que siento que eso es lo que, creo que el término correcto no es rescatar, sino es ponerle en valor, ¿no? Entonces, hay que como jalar eso, lo que me gusta de ustedes también es la parte de estas ferias que ustedes tienen y donde pueden mostrar, siento que puedo comer así, mira, ayer todo el día me he pasado comiendo, me probé jolque, me fui a donde la pola también, a poder comer el escabeche mixto, me he probado los helados, estos grandotes que también me parecen algo impresionante, que de lo que ustedes tienen, he ido a probar el api, y bueno, te diré que he ido con indigestión, pero voy feliz, voy feliz a casa, porque he probado algunos sabores, esta noche todavía me falta probar más sabores, todavía anoche estuve por correr probando las tripitas, el anticucho, no, o sea, yo cuando vengo a Cochabamba, trato de disfrutar, sé que mi tiempo a veces puede ser un poco limitado, pero quiero que aprovechemos lo que tenemos, y ustedes ahorita que están acá en Cochabamba, tienen la posibilidad de servirse, platos económicos, bien elaborados, o sea, de verdad, me ha invadido la alegría cuando veo a la gente consumir la pizara, y no es de repente ese pollo frito que a veces tenemos en todo lado, o esa hamburguesa, que seguramente no tengo nada en contra de ellos, pero no sabes cómo me ha encantado que haya bastante consumo de esto. ¿Se ha acercado a algún pueblito a probar, por ejemplo, el chilichi? He probado el chilichi, estuve en Tarata hace algún tiempo, y realmente la acogida de la gente de Tarata ha sido impresionante, me ha sorprendido, yo no sabía que los santes de chorizo te lo servían con el mote de trigo, eso me ha sorprendido, te diré, siento que todavía necesito conocer un poco más, ya el año pasado estuve visitando un poco más Potosí, estuve más por Tarija, estuve por Sucre, ahora toca Cochabamba, voy a hacer un espacio en la agenda, pero me gustaría como viajar por diferentes tipos de lugares, conocer un poco más de nuestra cultura. ¿Hasta cuándo se queda Coral a llorar? Tal vez para aquellos fans o fanáticos que le están esperando, para tomarse una fotito, o tal vez para que deguste algún platillo que quieran mostrarle. Bueno, mira, yo estoy hasta el día de mañana, hasta el transcurso de la tarde, sé que ahora he venido con una agenda súper, súper apretada, después me voy a Santa Cruz, vuelvo a La Paz, pero de verdad quiero tomarme el tiempo de conocer las delicias que ustedes hacen. Bueno, se queda hasta mañana y desde luego que sí, esperamos que pueda seguir probando las delicias que tiene Cochabamba. en el tema de los sueños y las metas, ya nos menciona el tema de la educación. ¿Estás haciendo una tesis en posgrado? Yo hice una tesis en, bueno, yo hice, yo soy maestrante en la parte educativa, ¿no? Entonces hice en la católica. Tengo muchos sueños todavía, siento de que el aprendizaje en la cocina es igual que la medicina. Tienes que ir como cultivándome, aprendiendo, por eso es que también esto de mi pasantía que hice en poco tiempo, ¿no? De repente uno puede decir, yo ya lo sé todo, no necesito más, pero quería, quería, quería tener esa adrenalina que vivimos en las cocinas, ver también qué es lo que estaba haciendo nuestro hermano país para saber cómo estamos. Entonces es lo que te decía, me ha servido como de alguna manera como medir que dónde estamos ahorita actualmente en la gastronomía. Tengo muchas otras metas de poder mostrar nuestra gastronomía a nivel mundial porque tiene que saber el mundo las delicias que tenemos en Bolivia. ¿Cuál es ese salto de Coral? ¿Cuál es el salto de Coral Ayoroa desde las brazos de la cocina a la tele? Porque ya lo habíamos visto en Masterchef. Bueno, es súper chistoso. Inicié con un proyectito con John Arandia hace algún tiempo para tener Cocina de Guerra porque quería, era creo una buena plataforma la televisión de poder mostrar qué es lo que se estaba haciendo. Posteriormente recibí la invitación de Unitel para poder hacer el casting, un casting un tanto durísimo, vamos a decir, un poco largo, pero a Dios gracias, tuve la oportunidad de estar dentro de los tres primeros jurados y bueno, soy la única mujer y eso también me ha encantado también porque ahí podemos mostrar que las mujeres tenemos bastante fuerza para poder, para poder mostrar nuestra gastronomía y poderlo hacer también. Es maravilloso, siento que el máster nos ha abierto las puertas o ha abierto esta ventanita para que nosotros podamos mostrar lo que estamos haciendo a nivel mundial, porque tengo mucha gente que de repente te escribe de Argentina, te escribe del Perú, te escribe de diferentes países donde dice los estamos viendo, los hemos visto en Estados Unidos, entonces es realmente creo que es esta ventanita donde realmente nos ha hecho reaccionar a muchos seguramente porque también algunos participantes, uno se sorprende, nunca he hecho un silpancho, es mi primera vez, una sola vez he comido esto o te hacen una sopa de maní que quieres, como no, sí, es cierto, entonces eso me ha sorprendido, entonces, pero también yo creo que para todos nosotros es como el jalón de orejas, porque muchos haters decían, pero cómo no van a saber hacer una sopa de maní, pero seguramente algunos se han identificado que también no debe comer nuestra gastronomía, no debe saber. ¿Qué experiencias o qué anécdotas perduran en la mente de Coral Ayora en su paso por Masterchef? Impresionante, el crecimiento de los chicos, hay uno que realmente me ha marcado fue el caso de Wilson en la primera temporada, Wilson realmente era, yo quería, le iba a dar cada vez un cocacho porque realmente no había un crecimiento de parte de él, y a lo largo de toda la temporada he visto un crecimiento impresionante de este joven, donde realmente estuvo en un tercer lugar, y me ha quedado callada con todo lo que es, entonces creo que fue un joven que de alguna manera escuchaba todo lo que se le recomendaba, a veces cuando me tocaba evaluarlo a él, temblaba y él decía, no te pongas, o sea, no voy a hacer nada, pero se ponía muy nervioso el de todas mis evaluaciones, porque era como él decía, me importa lo que usted me dice en este momento, porque como soy, de repente soy muy estricta con el trabajo, entonces él siempre me decía, entonces he visto el crecimiento de él, y ahí podemos notar por ejemplo, que cuando uno persevera puede triunfar. Desde luego que sí, uno puede alcanzar sus sueños, y ya lo mencionaba, tenemos que cerrar esta entrevista nuevamente con el mensaje de Coral Ayuró, para aquellas personas que están incursionando en el mundo de la gastronomía, o para aquellas personas que tal vez tienen ese miedo de no lograrlo. Bueno, vamos a decir cero miedos inicialmente, todo en la vida a veces nos vamos a equivocar, pero a veces el tomar ese tipo de errores, son los aprendizajes que vamos a tener adelante, los que están incursionando en la parte de la gastronomía, chicos, apasiónense de lo que están haciendo, créanlo ustedes, porque ustedes son el cambio de vida que vamos a hacer en el mundo. Claro que sí, la han visto acá una chef destacada en los tiempos. ¡Gracias!